¡Bueno chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de ART Y madre mía, hoy estoy que no de abasto, ¿de acuerdo? Ayer subí 4 vídeos de ART, de información, cosas, trailers y todo Y hoy estoy más o menos por el mismo camino Porque hoy he subido un montón de información La fecha de cuando va a salir la actualización esta que salió ayer en PC en consola Y más cosillas Y hoy es que han vuelto a poner más información todavía Y es que siguen poniendo más información Y es que ahora han cogido y han puesto la información de la actualización siguiente Que va a llegar a PC en la 258, chavales, en la 258 Que llega el 30 de mayo Voy a poner por ahí una captura, ¿de acuerdo? La fecha que han puesto prevista para que llegue esto Está ahí en la página web de las notas de parche de ART, ¿vale? En su página web Así que, bueno, ¿qué trae esta actualización? Agarraros bien porque trae nuevas armas, 5 nuevos dinosaurios Y peinados y arreglos del juego, ¿vale? Que tampoco es tan eso, ¿de acuerdo? No creo que traiga nada mucho del T, no creo que trae esta actualización nada del T Simplemente pues meten dinosaurios, armas y peinados, ¿de acuerdo? Y optimización y arreglos, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ir con ella, ¿de acuerdo? Lo primero que encontramos es un arpón, ¿vale? Arpón Goon se llama, ¿vale? O se pone Es como especie de un arpón Os dejaré una imagen más o menos para que hagáis una idea No sé si será así Simplemente cogiendo la primera imagen que he encontrado de Google Más o menos para que os hagáis una pequeña idea, ¿vale? De cómo podría ser Y pues eso, tendríamos un arpón Que a lo mejor es para algún tema de algún animal acuático O cosas así, ¿de acuerdo? Ya que, no sé si sabéis que Pues eso Hace años Ahí en sus siglos pasados En la antigüedad Las ballenas se cazaban con garpones, ¿de acuerdo? Así que, pues, eso, ¿no? Así que es posible que sirva para la ballena Que no sé si servirá Pero bueno, yo dejo ahí, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Cinco nuevos dinosaurios Vamos a tener el Ieanodon, ¿vale? Que es, no sé si lo he dicho bien Ieanodon, creo que sí Que es especie de una hiena Que ya la vimos en el canal Que por ahí os dejaré, pues, una imagen O lo que sea de su dossier Para que os hagáis una idea Como es el ¿Cómo se llama? No Esperornis Creo que lo he dicho bien Esperornis Que creo que sí lo he dicho bien Que es especie de Especie de pingüino O algo así Una mezcla extraña Está muy guapo el dino Está muy chulo Otro que es el Megaterium Que es como especie de Un oso Mezclado Con otra cosa No sé, ¿de acuerdo? Ya digo El bicho El dinosaurio Está muy guapo Así que Simplemente pues Informaros de estas cosillas ¿Vale? De los dinosaurios Que van a atraer Y todo Ya llevamos tres ¿Qué más? El El Megalanía Creo que lo he dicho bien Que es especie de Un dragón De Komodo Ya sabéis Los dragones estos De Komodo Que están muy chulos Pues más o menos así Os dejaré de todas formas Su dossier En pantalla O algo ¿De acuerdo? Para que veáis El dinosaurio ¿De acuerdo? Si alguien no lo sabe No lo ha visto Pues que os hagáis una idea Y el último El Yutiranus ¿De acuerdo? Ese dinosaurio Ahí mezcla del T-Rex Con plumas Como si fuera un dodo ¿No? Que ya vimos Hace poco Una imagen Nueva En el canal Que tendría Un Abrigo Por así decirlo De pelaje O plumas Increíble Inmenso Y bueno Pues esos serían Los cinco nuevos dinosaurios Que traería Esta nueva Actualización De PC Que llegaría El 30 de mayo Que a lo mejor Se retrasa Ya sabéis Ponen una fecha Por poner De acuerdo Que lo mejor Es posible Que llegue Y no llegue Quien sabe No se sabe todavía Pero bueno Ahí está De acuerdo La página web Ahí la tenéis Bueno Que más Traen también Dos nuevos peinados De acuerdo Que no sé Cuáles serán No ha habido Imagen Ni nada Así que Cuando encuentre Alguna imagen O lo que sea Por Twitter O información Pues Os la subo De acuerdo Bueno Aparte de dos nuevos peinados Que a lo mejor Pues no sé Meten alguna cosa De la barda Que no han dicho Nada por aquí Pero bueno Dos nuevos peinados Meten Optimizaciones De acuerdo Reducciones de memoria Mejoras de textura O algo así De acuerdo Optimización También Mejoras de rendimiento A través de las mejoras De la Utilización De la CPU Para que vaya mejor Y varias correcciones De errores De acuerdo Así que esto sería Lo que traería Esta nueva actualización De acuerdo 258 de PC Que saldría El 30 de mayo Así que si os ha gustado Este vídeo Reventad El botón de like Dejad ahí Un buen like Compartidlo Con vuestros colegas Para que estén informados Sabéis que este canal Pues la información A top pastilla O la traigo yo A top pastilla Ahí El primero Para que Os estáis informando Os estáis ahí Al tanto De acuerdo De cada cosilla Que salga en ART Y ya está Suscribiros si no lo estáis Y comentar Que os ha parecido De acuerdo Yo creo Que esta actualización Está bastante guay Porque no trae tantas cosas No trae creo nada del test No hemos dicho nada Así que pues no hay nada Así que eso Y nada Esa nueva arma Esos peinados Y esos dinosaurios Sabéis que se trae El Yuriránu ese Dicho esto Un saludo Como siempre Gracias por estar ahí Y adiós